Hola, un gusto saludarles. Mi nombre es Nicole Villalta, actualmente soy bachiller en Administración de Negocios y mediante esta investigación me encuentro optando por el grado de Licenciatura en Comportamiento Organizacional en la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, conocida por sus siglas ULACIP. A continuación, me complace darles la bienvenida a este espacio, en el cual voy a presentar mi proyecto de graduación titulado Estrategias de Empoderamiento que contribuyen a la disminución del móvil en empresas encargadas del telemercado en Heredia para ser aplicadas a lo largo del año 2019. Espero lo disfruten así como yo lo hice. El continuo avance de la globalización en la tecnología ha creado un impacto en el desarrollo de las organizaciones y las empresas de telemercadeo no han sido la excepción a ello. Esta industria ha llegado a convertirse en una herramienta tan poderosa que actualmente está siendo facilitadora de procesos en materia de servicio a clientes. Y pues bueno, para nadie es un secreto que son los colaboradores los encargados de crear esa buena o mala experiencia en el servicio telefónico brindado. Sin embargo, dentro de la empresa también pueden existir diversos fenómenos que le afecten al personal y que impiden alcanzar un buen rendimiento. Es por tal razón que te vengo a compartir estas estrategias de empoderamiento dirigidas a la disminución de uno de los fenómenos laborales actualmente conocidos como móvil dentro de las empresas encargadas del telemercadeo, debido a que este ha sido considerado una válvula de presión que canaliza la frustración de otros colaboradores que están siendo aterrorizados y maltratados y por ende descargan toda su energía contra la persona que está siendo acosada. A raíz de esto se plantea la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las estrategias de empoderamiento pertinentes que pueden contribuir a la disminución del móvil en empresas encargadas del telemercadeo en Heredia para ser aplicadas a lo largo del año 2019? Para la cual se plantea el siguiente objetivo general que se encamina a analizar las estrategias de empoderamiento aplicables a corto plazo que contribuyen a la disminución del móvil en empresas encargadas del telemercadeo en Heredia, acompañado de los objetivos presentados a continuación. Identificar, en primer lugar, las necesidades y expectativas de los colaboradores en dichas empresas. Señalar los elementos necesarios para el desarrollo de estrategias que contribuyan a la disminución del móvil. Y por último, sugerir estrategias de empoderamiento que sean necesarias a corto plazo. Por otro lado, quizá deben ustedes estarse preguntando ¿De dónde nació la idea de desarrollar ese concepto como tema principal de la investigación? Pues bueno, la respuesta radica en el hecho de que el móvil es presentado como uno de los principales riesgos psicosociales a los que pueden enfrentarse los colaboradores durante su vida laboral. A raíz de eso, se plasma una necesidad de profundizar en este tema social y facilitar su abordaje, ya que las estrategias de empoderamiento traen consigo beneficios y aportes para las personas trabajadoras que hayan pasado, estén pasando o vayan a vivir una situación de móvil, así como para nosotros, los encargados del estudio del comportamiento organizacional, con el fin de gestionar esas estrategias y hacer al colaborador sentirse apoyado y sin ningún tipo de amenaza, evitando así también repercusiones negativas en la productividad, clima organizacional y vida del colaborador. Se evidencia que a lo largo del tiempo, los cambios de tipo económico, político y social que se han generado han impactado en cuanto al desplazamiento que se ha dado de la manufactura de bienes a la producción de servicios, según Alcántara y Flores, 2013. Por ende, se ha generado un aumento en los servicios, en específico lo que serían las empresas de telemercadeo y la presencia de factores psicosociales, siendo el sector servicios uno de los más afectados en materia de violencia y amenazas. A partir de la década del 80, este concepto de móvil tomó auge y quizá algunos de ustedes se han de estar preguntando ¿Qué es el móvil? Según la Organización Internacional del Trabajo, el acoso psicológico puede estar presente en un 7% del ámbito laboral mundial y es definido como continuadas actitudes y comportamientos hostiles, realizadas por uno o varios individuos contra otro, para desprestigiar, humillar y en último término provocar el abandono del puesto de trabajo, según Pando Moreno, Aranda Beltrán, Parra Osorio y Gutiérrez Strauss, lo que repercute en la empresa por altos niveles de ausentismo, costos de incapacidades, deserciamiento laboral, calidad de vida de los colaboradores, todo esto reflejado en pérdidas de productividad y alta rotación del personal, además de que pueden perjudicar las interacciones familiares y sociales. Para el desarrollo de esta investigación, se utilizó el tipo de investigación descriptivo con enfoque cuantitativo, ya que se intenta especificar un fenómeno destacado en individuos, grupos o comunidades con el fin de analizar algunos factores laborales que le influencian. Con respecto a la población a estudiar, es de tipo finita. A su vez, se emplea el tipo de muestreo no probabilístico llamado por conveniencia, aplicado a una muestra de 50 colaboradores de empresas de telemercadeo en la provincia de Heredero, incluyendo tanto hombres como mujeres desde los 18 hasta los 65 años. Además, la investigación requirió del cuestionario como instrumento de recolección de datos. A raíz de la necesidad de utilizar una técnica alineada al enfoque cuantitativo que dará respuesta a la pregunta de investigación, se emplea la encuesta a manera de recolectar datos en línea a través de la herramienta de SurveyMonkey. Los resultados presentados a continuación son obtenidos con base en la encuesta realizada. Como se mencionaba anteriormente, 50 colaboradores de empresas de telemercadeo de la provincia de Heredia fueron parte de la muestra, de los que un 52% corresponde a hombres y un 48% a mujeres, con un promedio aproximado de 6 años de experiencia dentro de las compañías y la mayoría, correspondiente a un 49%, tiene entre 1 y 3 años de laborar para la organización. Asimismo, la mayoría de los encuestados se encuentran en el rango de los 26 a los 33 años de edad, en un 38%, seguido de los 18 a los 25 años, en un 36%. Lo anterior cumple con el problema de investigación, demostrando que las empresas de telemercadeo generalmente buscan jóvenes o universitarios que conozcan el uso de las computadoras y el idioma necesario para poder llevar a cabo sus labores. Estas empresas tampoco buscan personas con una formación u orientación profesional determinada, lo cual se cumple, ya que la mayoría de los encuestados tienen entre los 18 y 33 años y apenas han concluido su secundaria o siguen aún en la universidad. Al raíz del planteamiento de los objetivos, para el análisis del primer objetivo específico, que consiste en identificar las necesidades y expectativas de los colaboradores en dichas empresas, se muestran los siguientes resultados. De acuerdo a este gráfico, se puede observar el promedio del nivel de satisfacción proveniente de acciones por parte de las empresas, que le genera beneficios o ventajas al colaborador, siendo parte de la empresa. El promedio más alto de esos niveles está representado por la división equitativa de las cargas de trabajo en un 2.68%, seguido por el justo reconocimiento de la labor por parte de los compañeros y del líder, el cual indica ser de únicamente 2.54%, lo cual cumple con lo expresado anteriormente por Surreal Science, ya que ciertamente los comportamientos de los individuos dependen de factores como la satisfacción de sus necesidades y de sus expectativas, y cuando esto queda plasmado, se logra contar con personas motivadas y satisfechas en busca de un excelente rendimiento y aumento de la productividad. Por otro lado, de acuerdo al gráfico 2, se observa que la frecuencia de comportamientos dentro del área de trabajo dirigidos al móvil representa un promedio bastante alto. La investigación arrojó datos preocupantes en relación a ese tema, ya que la opción que tiene el porcentaje más alto es que han sido objeto de insultos u ofensas sobre cualquier tema, inclusive de índole no laboral, representado en un 4,26%. Posterior a ello, se encuentra que han sido víctimas de burlas y bromas pesadas, con un 4,20%, por lo tanto, muchos de estos comportamientos que siguen cierta línea dirigida al móvil cuando se presentan con frecuencia causan estrés laboral y afectan física y psicológicamente al colaborador, lo cual, según lo expuesto en la revisión bibliográfica, esto podría tener repercusiones en la salud y en la productividad. Por otro lado, en referencia al segundo objetivo específico, el cual se fundamenta en señalar los elementos estratégicos que contribuyen a la disminución del móvil que sean necesarios en las estrategias, se señala lo siguiente. El gráfico presentado a continuación se enfoca en la importancia de los programas de capacitación dentro de las organizaciones, los cuales fueron considerados muy importantes en un 56% e importantes en tan solo un 28%, que según lo expuesto anteriormente en la revisión bibliográfica, si en la estrategia se contempla el tema de móvil, los programas de capacitación deben ser también contemplados dentro de ella, ya que son creados con el fin de hacer de conocimiento del personal este fenómeno y saber cómo lidiar con él, porque el grado de afectación de la productividad empresarial podría ser menor. Finalmente, para responder al tercer objetivo, que es sugerir las estrategias de empoderamiento que sean necesarias a aplicar en el corto plazo, se plantean los siguientes hallazgos de las estrategias brindadas como opciones en una de las preguntas dentro de la encuesta, se genera el siguiente gráfico, en el cual sobresalen las que deben ser mayormente empleadas. Con un 60%, los encuestados opinan que la opción más viable es abrir canales más rápidos y eficientes para informar casos de móvil, y un 38% para hacer de conocimiento de todos los colaboradores la política laboral. Estas estrategias de identificación y disminución del móvil generan grandes beneficios destacados anteriormente, lo cual contribuye a una mejora continua del clima organizacional y facilita el manejo de situaciones del móvil, toma de decisiones y prevención del mismo. En conclusión, el móvil es un fenómeno que ha afectado a muchos colaboradores alrededor del país. Sin embargo, las compañías de la provincia de Heredia no han sido la excepción a ello. Es por eso que una temprana detección del mismo podría contribuir a crear entidades fuertes y competitivas, por lo que para describir la identificación de necesidades y expectativas de ellos, se destaca la búsqueda de salud y seguridad, cubrimiento de intereses personales y familiares, clima de respeto, ética y motivación, así como el reconocimiento por el buen trabajo, crecimiento personal y la existencia de buenas relaciones interpersonales en el área de trabajo. Para lo cual se recomienda la realización de encuestas o canales de comunicación, donde ellos puedan dar sus opiniones, aclarar dudas, hacer preguntas o transmitir información, con el fin de conocer más a su personal e identificar esos factores que limitan sus necesidades. Para concluir con los elementos necesarios para cada estrategia, se debe contar con objetivos, planes y programas estratégicos que incentiven el buen desempeño laboral, ya que esto permitiría que la compañía se dirija a la disminución del móvil, contando con personal capacitado en el comportamiento organizacional para adecuar tácticas y así promover mejores condiciones laborales. Es por eso que la recomendación radica en el análisis de la empresa, el establecimiento de planes de contingencia y sistemas de monitoreo para que la estrategia produzca sus resultados. Para finalizar y como conclusión clave de sugerir estrategias de empoderamiento, se busca examinar el fenómeno, hacerle frente y adoptar su enfoque a los objetivos empresariales, lo cual puede ser llevar a cabo mediante un análisis de la situación interna y externa de la empresa para que pueda trazar una ruta estratégica, así como la promoción de la comunicación interna, desarrollar programas de capacitación para quienes no conocen del tema, establecer políticas contra el móvil si la empresa no cuenta con estas y abrir espacios participativos para incorporar a todos los colaboradores. Gracias al desarrollo de esta investigación, logré descubrir cómo algunos aspectos laborales pueden perjudicar grandemente a un individuo en interacciones familiares y sociales o a una organización en elementos como la calidad, el rendimiento y la competitividad. Les agradezco su atención y quisiera invitarles a compartir este video y el documento en donde se encuentra la investigación más a detalle. Esta ya está disponible dentro de la universidad. Gracias. 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 Gracias.